¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Legends of Runeterra. Si quieres saber las 30 mejores cartas de este juego a día de hoy, quédate porque te va a interesar. Eso sí, bajo mi punto de vista y opinión, y actualmente a fecha del 24, del 1, del 2020, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente si ves este vídeo el año que viene, pues quizás las cartas estas no sean las 30 mejores. Dicho esto, empezamos. Las cartas de League of Legends, los personajes, mejor dicho, de League of Legends, no las voy a comentar porque todas son buenas, así que comentaremos las cartas que son estándares. Por ejemplo, ¿cuál? Rayo termogénico, que no voy a comentar todas, no voy a leer todas para que también lo leáis vosotros, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí lo leéis vosotros y la siguiente pues lo leo yo. Por ejemplo, esta de aquí, copias falsificadoras. Escoge una carta de la mano, añade al mazo 4 copias exactas de esta carta. Procurador de los cazadores de magos. Último aliento, crea un hechizo en la mano de coste 6 o más de una facción que no sea demacia. Por eso decía, más que nada, son las 30 cartas que he elegido yo bajo mi punto de vista y opinión. Lanza negra, como estáis leyendo aquí, hace 3 puntos de daño a una unidad enemiga. Luego tenemos también la carta de disparo místico, que aquí arriba pone veloz y pone infligedor de daño a cualquier estructura o unidad enemiga. La siguiente carta sería fragmentación. Y también que sepáis que esto que pone lento y escarchar son habilidades del juego en sí. Y ya digo de antemano que tengo pensado subir un vídeo sobre todas las habilidades para que sepamos qué hace cada una de ellas. Porque quería traer un juego de cartas al canal y este me gusta bastante, la verdad. Y dicho esto, seguimos con las siguientes cartas. Golpe selectivo. Y en este caso dice que mata a una unidad con 3 o menos de poder. La siguiente carta, vamos a la siguiente, va aquí por faena. Ofrendas recientes. Si han muerto 3 o más aliados, esta ronda invoca a Bilemaug. Y en este caso es un cacho de bicharraco, una 6-6. Solo lo podrán bloquear enemigos de 3 o más de poder. Siguiente carta. En marcha, reduce en 1 el coste de los aliados que tengas en la mano. También quiero recalcar que he seleccionado estas 30 cartas en base a que se puede montar una buena sinergia con ellas. Un buen mazo, es decir, que lo puedes combinar con otras cartas que tú creas que pueden acompañarle, ¿vale? Guillotina noxiana. Y esto que pone veloz o pone otras cosas ahí arriba es lo que he comentado antes. Lo subiré en un nuevo vídeo, ¿vale? Quedaros con lo que hace la carta en sí y ya está de momento. Vendedor ambulante de boletos. Me parece súper tocha porque cada vez que lanzas un hechizo le pones 3 boletos venenosos al enemigo que inflingen un punto de daño al nexo. Y como digo, me parece una carta bastante tocha. Moldeador de ríos. Golpear, recibe un hechizo. Es decir, robas un hechizo, básicamente. Escribar del pesar. Cuando se me invoca, crea en la mano una copia de un aliado que haya muerto en esta partida. La siguiente carta. Sena, centinela de la luz. La primera vez que Lucian, aliado, muera, consigo 1 más 1. Dice que consigue 1 más 1 y aparte tiene ataque doble y ataque rápido. Es decir, que ataca el primero, ¿vale? Ataca el primero antes que el enemigo. Como digo, esto lo comentaré en otro vídeo. Avalanche es un hechizo lento que lo puedes lanzar en cualquier momento. Inflinge 2 puntos de daño a todas las unidades, incluyendo las tuyas, entiendo. Berg balbuceante. Cuando se me invoca, se roba una unidad con 5 o más de poder. Ojito. Seguimos. Cronista de la ruina. Mata a un aliado y después lo revive. Imagínate que este aliado tuyo está en la mierda, pues lo matas y lo revives con toda la vida al completo. Super chétano. Lo siguiente. Seguimos otra más. Benefactor eminente. Último aliento. Es decir, cuando muere, crea una carta épica aleatoria en tu mano. Cuando muere, ¿vale? Cuando la llevas al cementerio. La siguiente carta. Personaje sospechoso. Y básicamente haces una copia exacta de otra carta, ¿vale? De una delto en sí. Luego, siguiente carta. Diezmar. Inflinge 4 puntos de daño al nexo enemigo. Y es un hechizo, ¿vale? Forjadora temeraria. Todos tus hechizos y habilidades inflingen un punto de daño extra adicional. Posesión. Roba a un adepto enemigo. Esta ronda. Y te dice ahí, entre paréntesis, que no se puede tener más si ya tienes 6 aliados, ¿vale? Batallón del Nux. Me parece una carta indispensable si juegas el Nux. Más que nada porque está muy cheta, como digo, si juegas un mazo del Nux. Pasamos a la siguiente carta. Experimentador mejorado. Descarta tu mano. Es decir, toda tu mano. Robas 3 cartas. Y infliges 3 puntos de daño a una unidad enemiga. Realmente, si tienes 2 cartas, te las descartas. Robas 3 encima. O sea, que está bastante cheta. Valor duplicado. Cura toda la vida a un aliado y después duplica su poder y su vida. Chetadísima. Portador de la Llama. Cuando semi invoca, revive al campeón aliado más fuerte. Es decir, un campeón que te hayan matado, al más fuerte lo revive. Y aquí te ponen un pequeño texto que te explica cuál es el más fuerte de ellos, ¿vale? Para que no tengas dudas ninguna. Luego, siguiente. Ren Filosombrio. Cuando el enemigo invoca un adepto, le otorga endeble. Que endeble es que, cuando ataca, al final de la ronda, muere. Es decir, es una putada que te cagas para el enemigo. La ruina. Directamente ya lo dice todo el nombre. Mata a todas las unidades. Incluyendo las tuyas. Ojo con la caminante. Porque dice, destruye a todos los adeptos con 4 o menos de poder en juego y en ambas manos. Faltaba que pusiera también en el mazo. Porque si no, ya tócate la polla, ¿vale? Y por último, tenemos un cartón. Harrowing. Que dice, revive las 6 unidades más fuertes. Que hayan muerto esta partida. Y les otorga endeble. Que hayan muerto en esta partida. Ya sea del enemigo o tuyo. Ojo, ¿eh? Porque dice, han muerto en esta partida. No dicen que sean tuyas. Así que, ojito. Cuidado que también tela marinera con esta carta. Y lo único, el endeble. Que al final del turno, pues, se mueren todas. Pero faltaría más, ¿sabes? Encima que las 6 cartas más fuertes. Y encima que sobrevivían todos los turnos. Pues, básicamente, gente. Estas serían todas las cartas que he seleccionado. Bajo mi punto de vista y opinión. Al día 24 de enero de 2020. Que creo que son las mejores. ¿Vale? Bajo mi punto de vista y opinión. Si no estás de acuerdo. Pues, te animo que acá abajo en los comentarios. Me pongas cuáles crees tú que son mejores cartas. O me han faltado por poner. Dicho esto, me dejo una cosa muy importante por comentar. Que no te he dicho. Suscríbete a este canal. Porque te conviertes en el puto o la puta ama de golpe. ¿Y sabes cómo? Solo tienes que hacer click. Y es gratis. Y a los demás canales también te puedes suscribir. Pero aquí te conviertes en el puto o la puta ama de golpe. Un saludo. Y gracias por verme. Gracias por ver el video.